Hola, bienvenidos y bienvenidas otra vez aquí al canal Hablamos de Berkey, yo soy Miki. Hoy tenemos un vídeo de celebración, ya hemos superado los 500 suscriptores y os dije que intentaba hacer algo especial por ese número, ¿vale? Que hicimos hace 3 meses, solamente 3 meses, algo especial por los 100 suscriptores y en 3 meses, bueno, pues hemos quintuplicado, ya estamos en 500, ¿vale? 506 o así estamos, ahora mismo está con las noticias de los 64 bits, la Pico 4, la Sunsoft 2 y todo esto, esto está subiendo, esto está subiendo como la espuma. Gracias, sobre todo, gracias a vosotros y vosotras por suscribiros y sobre todo por comentar, comentáis un montón. Ya digo que los hilos de comentarios se están convirtiendo como en una especie de pequeño foro en la que si hay gente que pregunta, oye, recomiéndame mandos, pues yo pongo ahí 3 mandos que tengo probados y no sé qué. O sea que sirven casi casi como un foro de información y por ahí hay gente que incluso lo está agradeciendo. Oye, pues me he puesto a mirar un poco los comentarios y también ahí se comparte un montón de información, no solo por mí, sino por expertos como el señor Mayor o Andrés. Hay gente muy buena que, pues si yo digo un dato y a lo mejor me equivoco, pues por ejemplo el último dato que di es el del Risky Boots, que dije que era el primer juego español publicado en una videoconsola y vino el señor Mayor y dijo, cuidado que hay uno de Game Boy que se considera que es el oficial. El Risky Boots al final lo porteó una empresa extranjera, así, o sea, ¿vale? Hay gente que sabe mucho más que yo y lo comparte y eso es genial, ¿vale? Porque yo aquí lo digo siempre, estoy para aprender con vosotros, ¿vale? Y bueno, para esta ocasión, pues bueno, tengo por ahí detrás, que no sé si se ve ahí encima de la bicicleta estática del sillín, pues tengo unos paquetes que voy a abrir, ¿vale? Porque he hecho compritas y han llegado paquetes y tal y hay sorpresas. Pero también tienen ganas de participar, me lo piden casi todos los días, que quieren salir en mi canal porque ellas consumen también vídeos de YouTube, de otros canales, de otras cosas, pero saben que yo hago vídeos para YouTube y quieren aparecer mis hijas, ¿vale? Naikari la mayor y Yuma la más pequeña, que tienen 8 y 4 años respectivamente. Y bueno, pues eso de que salgan niños en canales de YouTube, pues es a veces un poco esto, pero tienen tantas ganas y yo les doy permiso, pues que salgan, ¿no? Además, lo que vamos a hacer aquí es muy sano, ¿vale? Estamos hablando de juegos, de videojuegos y tienen ganas de participar. Y vamos a cerrar ya el sorteo de Team Gatos y Team Perros, ¿vale? Que os hice unas preguntas en un vídeo que pondré por ahí sobre siempre hago así, siempre hago así y es así, ¿vale? La etiqueta que es sobre si hayáis más de gatos o de perros y con la excusa, pues íbamos a sortear una clave del Cats Organized Needley y del Cats Organized Needley gracias a Duanay Software, ¿vale? Que son la gente con la que he colaborado traduciendo los textos de ambos juegos y también deciros que van a sacar ahora el juego de pájaros, ¿vale? Que es Cats Organized Needley, ¿vale? De los pájaros, ¿vale? Y tienen también más juegos. Si os gusta lo que hace esta gente, son juegos de puzzle para relajarte y tal. Ya hice gameplay y tal explicando. También os dejo el vídeo por aquí. Ahora lo he hecho bien, ¿vale? Pues eso, que le deis a ponerlo en favoritos o para cuando salga o cuando haya ofertas o lo que sea, los pilláis. Pero ahora va a haber dos afortunados que se van a llevar. Uno, una clave para el juego de los perros, el puzzle de los perros y otro para el juego de los gatos. Y para eso me van a ayudar mis hijas, ¿vale? Que las voy a presentar. Tienen ganas de entrar aquí en el canal y, bueno, las voy a llamar ya. Chicas, pasar. Bueno, 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 bueno. Vaya, para. A ver, voy a coger a una, ¿vale? A la peque. Esta suma, ¿vale? Hola. Y esta es Naikari, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Vale? Vamos a... Tengo por ahí preparado. La gente que votó por gatos, que son todos estos de aquí. Ahora nos salimos, ¿vale? Son nueve, nueve personas y la gente que votó por perros, que son tres, ¿vale? Y ahí ya damos cerrado el concurso. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, tengo aquí preparado que me lo ha escrito Naikari. Ella, ¿vale? Mi secretaria ha hecho papelitos con el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, vamos a hacer primero que Uma elija el ganador de la clave para el juego de los perretes. Entonces, vamos a poner esto aquí y vamos a... La secretaria va a ser Uma. Esta foto se la hice con la Game Boy Cámara ayer. ¿Te acuerdas que la hicimos en la montaña? Vale, pues espera, nos vamos a poner más aquí, que aquí nos vemos todos, ¿vale? Y ahí tenemos los tres participantes, que voy a leerlos porque no los veo. Uno es X-Poc, otro es José Luis y el otro es Keplovic. Que Keplovic ya se llevó una... En este canal se llevó una key para mutaciones, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo bien. Espera, Uma, ¿te dejo abajo en el suelo? No hace falta que te escondas. Sube, sube. Aquí ya están los números. El 7, a ver... El 9, el 8, el 6... Al 6 hay que ponerle un puntito, ¿eh, Naik? Bueno, para que se vea, le vamos a poner un puntito abajo porque se parece al 9. Ya está, ese con el puntito es el 6. Y es cosas del directo. Y el 1, 2 y 3 los tengo aquí, ¿vale? No sé, los voy a intentar acercar y los enfoco así, ¿vale? Para que se vea que no hay trampa ni cartón. Aunque es un... ¿Vale? 1, 2 y 3 se ve claramente ahí, ¿vale? Los ponemos así. Hacemos un... ¿Esto ya se... Sí, ahora te cojo para que te vuelvas a ver, Pichi. Vale, los he hecho así. Los pongo dentro del... Ahí está, Uma. Los pongo dentro de este bote, ¿vale? 1, 2 y 3. Ahí va. Los movemos. Y ahora ven aquí, Uma. Que tienes que elegir uno. Sin mirar, ¿no? Sin mirar, bueno, están ahí. Es difícil de mirar. Coge solamente un papelito dentro del bote. Uno solo, ¿eh? A ver. Lo abres y lees el número que hay. A ver. Vale. Hay que darle la vuelta. ¿Qué número es? ¿Qué número ha salido? No lo sé. Bueno, es el 2, ¿vale? No sé. El 2, ¿vale? 2. 2, sí. Vale, ha salido el 2. Lo volvemos a meter dentro del bote. Y, pues, bueno, la clave de perros va para José Luis, ¿vale? Que es un amigo de mi tierra, ¿vale? Muy activo en el canal. Pues, felicidades, te mandaré la clave. Intentamos hacerlo... Intentamos hacerlo vía Telegram, ¿vale? Ya te puedo... O bueno, creo que ya tengo tu contacto. Te mandaré la clave como sea, ¿vale? Entonces, ahora quitamos esto. Vamos a cambiar de secretaria. Vamos a poner la foto de Naikari, ¿vale? Está ahí. También hecha con Game Boy Cámara en pleno 2024, ¿vale? Y, Naik, ahora eres tú la que tienes que hacer el sorteo de gatos. Que aquí hay más gente. Ha ganado clarísimamente. Estás con gatos, ¿eh? Vale. Voy metiendo los otros números, ¿eh? 4, el 5, el 6, el 8, por ahí. 9. Toma la tapa. No, la tapa no hace falta. Vale, ya está. Lo movemos. Están todos. Están los 9 ahí, ¿vale? A ver. Entonces, bueno. Los números van así. Aquí tenemos más gente, ¿eh? Gandolfito, Carlos Pérez Green, no veo bien, OMT, este es Mati, el chico de Chile. Tenemos también a Trifásico, Tony Hook, Ángel León, ICS, bueno, tal, y Dani, ¿vale? Vale, nos ponemos aquí. A ver, saca uno del bote aquí. Solo uno. Lo miro. Mira y di el número que ha salido y yo digo el nombre. Uno. El uno. Pues tenemos a Gandolfito, ¿vale? Gandolfito se lleva la clave del juego de los gatos, ¿vale? Y bueno, quito ya los pantallazos. Estos son los comentarios que hicisteis. Algunos nos explicabas hasta historias. Lo mato. No, ya está, porque ya no lo vamos a buscar más. Está tirando besitos, Uma, que no se ve. Vamos a subirla aquí. Y ahora, Nay, de los paquetes que tenemos ahí detrás, hay uno que va a tu nombre. Mira, tengo preparado yo aquí el cúter para abrir. Trae el que pone tu nombre, que es el mediano. ¿Este será, no? Sí, ha venido a tu nombre, entonces es tuyo. Vale, viene de Alemania y de una tal Dottie Flower. ¿Te suena a Dottie Flowers? Sí. ¿Quién es? Eh, es que hicimos un dibujo y una carta para Dottie. ¿Dottie quién es? Una brujita. Una brujita, sí. De un juego. Y pues esto es para mí de Dottie. Pues nada, lo estoy abriendo, ¿vale? En directo. Bueno, en riguroso diferido, porque estamos grabando. Y bueno, yo no me esperaba recibir nada. Yo ya había visto que había llegado cosas a gente de Granada y tal, pero a nosotros pensaba que no nos iba a llegar nada. Yo también. Ay, Marcatu. O sea, yo no me lo imaginaba. Marcatu, Uma. Nada de nada. Uma tampoco, pero ¿no? No. Bueno, aquí lo primero que tenemos es una postal que viene con un código QR detrás. Y a ver si pone algo. Pone algo. Dice, hola, mi nombre es Dottie. Tenemos una ciudad que liberar. Entonces, ¿a qué estáis esperando? Pon este cartucho en tu SuperFamily como SuperNest y vamos allá. Bueno, deseándote buena suerte y un montón de diversión. Dottie Flowers, ¿vale? Es lo que pone dentro. Y nos han mandado un cartucho. ¿Tú no sabes lo que es esto, Nay? ¿Qué es un cartucho? Un cartucho, no sé. ¿No sabes lo que es un cartucho? A ver, mira. Lo sacamos así. Y es un cartucho estilo Famicom. De Dottie. A ver, de Dottie. Dottie, sí, mira. Sí, yo no la conocía. Sí, bueno, la brujita que es del videojuego que dibujaste la mano y tal. Sí, ya sé. Pero no sabía que era rubia, por ejemplo. Claro, bueno, aquí se ve mucho mejor. A ver. Es que no sabía cómo era de verdad. O sea, toca a vosotras. Ahí estáis. Vale. Sale también ahí algún enemigo y tal. La escoba. Y luego por detrás pantallazos y el japonés. ¿Vale? O sea, y este lo vamos a jugar. Es que es super guay. Sí. Este lo vamos a jugar. Dame esa máquina, Nay. Esa cuadra, sí. Lo vamos a jugar aquí. En nuestra Super Famicom. ¿Vale? Lo vamos a jugar aquí. Es una consola que tenía el papa de pequeño. ¿Vale? Y es ahí donde lo vamos a jugar. Pues entonces hemos tenido suerte. O sea, que no solamente estamos regalando cosas, sino que también recibimos regalos. Gracias, Doty. Mandadle un besito a Doty. ¿Vale? Doty, gracias. Se ha portado muy bien la brujita al final. ¿Vale? Muy bien, además. Nos ha mandado tres paquetes, ¿no? No. Nos ha mandado ese paquete y los otros dos ya vienen para mí, que los voy a abrir ahora. ¿Vale? Y para mí lo han llegado en toda la otra. Sí, han llegado tres paquetes, pero de Doty solamente ha llegado uno. Que venía a tu nombre. Ah, va. ¿Vale? Ese. Lo quiero enseñar un mal. ¿Vale? Bueno, pues... ¿Dónde se ve? Ahí, ahí. Os dejo ya, ¿vale? Secretarias, habéis hecho muy buen servicio al canal, ¿vale? Os habéis presentado. Despediros ya de la audiencia. Adiós. Vale, y ahora vamos a... Bueno, voy a acabar de abrir los paquetes que quedan, ¿vale? Venga. Vale. Adiós. Cerrar la puerta, ¿vale? Venga. Gracias por la ayuda. Adiós. Agur, agur. Agur. Venga. Bueno, pues tenían ilusión de participar. Ya han participado, ¿vale? Creo que era un número redondo, los 500, para que participas en ellas. Y tengo dos paquetes más que los abro, ¿vale? Con vosotros tengo uno que es de Zara. Y otro de... Mira, mira, mira bien. ¿Vale? ¡Ichi, ichia, tía! Cerrar bien. Vale. Vale, espera, ya cierro yo. Vale, pues... A ver, abro primero el de Miravía, ¿vale? Es algo que viene a... Las dos cosas vienen a mi nombre. Y viene... O sea, pues aquí hay sorpresa también, tú. Viene esto. ¿Vale? Que es el Mario vs Donkey Kong. ¿Vale? Viene en edición en castellano. Que hay veces que he comprado en Miravía. Y me han mandado... Por ejemplo, compré el Super Mario Wonder. Y me vino con la carátula en inglés. Y lo devolví. ¿Vale? Pero este viene en castellano, ¿vale? Y este le tenía ganas. ¿Vale? Creo que es un juego de puzzle... Más de puzzle que de plataformas. Y creo que va mucho con mi estilo. Además, Mario y Donkey Kong son personajes que me... Que me molan mucho. Pero ha venido esto también dentro. Un sobre. Voy a abrirlo, ¿vale? Porque esto sí que es totalmente sorpresa. Porque... ¡Hostia! Son pegatinas. Bueno. Pegatinas como para los cristales. No sé si se ve ahí. Se ve Mario con la llave. Y Donkey Kong con un saco. Son como vinilos para poner por los cristales y tal. Ahí se ven bien. ¿Vale? Se ve Toad. Se ve Mario. Donkey Kong. ¿Vale? Luego eso es como una chapa. Y el último... Pues esto debe ser una promo. ¿Vale? Y aquí más con minimarios. El cubo de basura. Y ahí pues un enemigo y tal. Está... Está chulo. O sea, yo pensaba que igual las promos eran más para tienda física. Y no para pues un retailer como Miravía. Que ya sabéis que Miravía pues es un... No sé cómo le llaman. Pero que aglutina muchas tiendas que venden ahí. Pues se ve que esta tienda se ha aportado. Y bueno, dejaré una buena review. Que poniendo incluso las promos que muchas veces no están ni obligados a ponerlas. Pues esta gente las ha puesto. Y bueno, les va a hacer ilusión más a las líneas que a mí ir poniéndolo por algún cristal de alguna ventana y tal. Y luego de Zara. ¿Qué puede ser de Zara que tenga que ver con los videojuegos? Pues lo voy a abrir con vosotros. Y cerramos ya el video este de los 500. Yo creo que suficientemente hemos recibido cosas. Hemos dado cosas. Y bueno, a ver. Abro así un poco en plan bruto. Vale. ¿Qué puede ser de Zara que tenga que ver con el gaming? Pues bueno. Viene con su bolsita de Zara, ¿vale? Para que la puedas proteger. O si no tienes que, no sé, por lo que sea. Y fijaros. Fijaros qué pasada. Es grande, ¿eh? O sea, yo en la foto pensaba que sería más pequeña. Esto es como un bolso. Como una especie de bandolera, ¿vale? De bandolera simulando un mando de drinkas. Y joder, pues fijaros. Caben los dedos así como si fuesen. Es casi, casi. Bueno, el tamaño real no es más grande, ¿vale? Y luego, pues, es bastante ancho. Que aquí cabe bastante cosa. Que en la página web de Zara se veían más pequeñas. Viene con un montón de papel dentro. Lo saco. Viene bastante capacidad, ¿vale? Y es producto oficial, ¿vale? De Zara. Ahí se ve. Zara, copyright SEGA. Que lo hace... O sea, que es producto oficial, se podría decir, ¿vale? De drinkas, súper chulo. Donde iba metida la VMU, la Virtual Memory. Pues lo han hecho con este brillo que parece que sea la pantalla LED. Bueno, la pantalla LED, perdona. La pantalla LCD que tenía. Y fue, pues, mi última gran videoconsola, la verdad. Luego sí que he tenido. Tengo por ahí la Xbox Series X. Tengo la Play 4 también. Tengo la Switch. Pero esta, para mí, es mi última gran consola. Las demás, pues, más un poco del montón. Pero, de verdad. O sea, si SEGA... Es que es flipante. Porque SEGA hace prácticamente la videoconsola perfecta. Y luego chapa. O sea, es que es una historia muy triste. Y si a SEGA se le ocurriese hacer como una especie de clon mini de ladrincas. Y a lo mejor sustituyéndola a lo mejor el formato óptico por cartuchos. Y te sacan cartuchos tipo Evercade. Yo creo que es... Lo petaría. Porque es una consola súper querida. Y, bueno, de muy buena calidad. O sea, si hiciesen algo así. Y apelando un poco a la nostalgia con las formas de drinkas. Que los mandos sean como los de drinkas. Lógicamente, sin esto. O cambiando esto y que sea otra cosa. ¿Vale? Porque ahora ya los juegos ya no hacen falta tarjetas de memoria para guardar partidas. Eso está superado. ¿Vale? Pero emulando esto, el mando. Y emulando la consola en chiquitito. Y que vaya a lo mejor con un sistema de cartuchos o de tarjetas tipo Switch o lo que sea. Yo creo que SEGA lo petaría. O sea, si algún día se propusiese envolver. Que a veces suenan noticias. ¿Vale? Esto arrasaría. ¿Vale? Y lo iba a dejar ya. Pero antes de cerrar. Hemos tenido ahí un poco de apartado moda. ¿Vale? Porque eso no deja de ser un complemento. Pero es sobre gaming. Yo creo que os podría interesar ver también además. Porque la foto no se ve. Pero para que veáis un poco el tamaño. ¿Vale? Mirad mis manos que no son manos pequeñas. Y esto es enorme. O sea, es que esto es un bolso. Esto, por ejemplo. Si gente joven que vaya, por ejemplo, a un evento. Y quiera ir arregladito y tal. Y quiera tener un detalle de gaming retro así y tal. Una chica o un chico se pone esto y lo peta. Me imagino yo que sé. A veces que los streamers estos hacen como la velada del año. Que Ibai hace esto que hacen peleas de boxeo entre streamers o lo que sea. Y hacen como la alfombra roja y tal. Esto lo lleva uno de ellos. Y es súper barato porque creo que cuesta 17,95 o una cosa así. Y lo peta. Y la gente a lo mejor, mucha gente joven se preguntaría. Oye, ¿qué es eso? Y pueden entonces explicar que es una videoconsola que a lo mejor no han tenido ellos. O sí, porque ahora también el retro se ha puesto de moda también. Ya sabéis, el Rubius que ha reactivado un poco el tema este entre la gente más joven y tal. Cada uno tiene una opinión sobre eso, ¿vale? Pero bueno, lo dejo ahí. Y bueno, lo que os decía. Voy a cortar aquí, pero me voy a poner en el vídeo de navegar. Que yo me pongo siempre ahí en una esquinita. Porque de vez en cuando voy revisando la página de Hyper Megatech, ¿vale? La submarca de Blaze, que es la que nos trajo las Super Pocket. ¿Y por qué voy revisando? Voy mirando por si sale alguna vez un parche del firmware. Que lo tengas que hacer por USB o lo que sea. Que de momento es demasiado pronto. Pero no dejo de ir revisando, ¿vale? Me voy metiendo cada vez para ir viendo. Y esta última vez que me he metido hay una cosa que me ha sorprendido bastante. Que quiero compartir con vosotros a ver qué opináis. Porque igual vosotros tenéis una Super Pocket o lo que sea. Y no habéis entrado porque ya estáis jugando lo que sea. Y no os da por mirar a ver si sale parche. Yo soy un sufridor y me meto regularmente para ver si hay parche o lo que sea. ¿Vale? Por si arreglan el tema de lo de el Cathedral, que no funciona o lo que sea. Siempre estoy porque además, si tengo que comunicar que ya ha salido, pues quiero ser de los primeros. Pues me gustaría adelantarme a Crazy Burger. Pero eso va a ser imposible porque él tiene ahí línea directa. ¿Vale? Voy a cortar y os enseño eso. Que es una cosa curiosa de la navegación dentro de la página de HyperMegaTech. Que os puede gustar. Bueno, ya estamos aquí. Esta es la web, ¿vale? Que tiene un color amarillo que se me ve la cara amarilla también. Y bueno, empiezan así con este vídeo así. Que sale primero la Taito, luego la Capcom, ¿vale? Y lo que más me ha gustado, bueno, aquí ya dicen el precio este, 59 euros. Que ya sabéis que la voy a poner como enlaces afiliados. Porque a veces están más baratas también en Amazon y en otras tiendas, ¿vale? Aquí ponen Amazon, Game y Fullstock. Pero creo que también hay otra gente que las está vendiendo. Entre ellos todo consolas, ¿vale? Si queréis mirar, porque a veces están muy baratitas. Y lo que más me ha gustado es navegando, navegando, navegando. Bueno, pues creo que si vamos aquí a Evercade, tenemos esto. Esto es lo que me gusta, que es que se ve como una estantería con toda la cartuchada, ¿vale? Y veis, empezamos desde el 1 y tú vas marcando y seleccionas lo que tú quieres. Y le das aquí para más. Perdón, no le das. Le doy y no funciona. Sino que tienes que arrastrar. O sea, vas a Arrastras y te sale aquí ya el último, el 36, ¿vale? Y te sale ya la colección morada, que es la de Arcade. Y luego ya la azul también, la de microordenadores, ¿vale? Y está súper chulo porque es una forma súper rápida. Creo que mejor indexado. Incluso que la de la web de everkid.co.ucala, la web oficial de Everkid, para ir rápidamente a un cartucho. Entonces, por ejemplo, si queremos ir, por ejemplo, vamos al Gaelco. Al Gaelco 1, ¿vale? Le damos aquí y ya da error. Fijaros, me debería haber cargado Gaelco 1 y me ha cargado Jaleco 1. Bueno, una cosa que decíamos que tenía bien hecha, que era el tema de, para buscar los cartuchos, le he dado a Gaelco y sale Jaleco. Eso es una cosa que igual les tenemos que reportar de que lo cambien. Pero realmente va muy bien. Vamos a hacer otro intento, ¿vale? Vuelvo a estar en la colección. El de Gaelco 1 justo baja a Jaleco 1. Ahí se han colado, ¿vale? Pero, por ejemplo, vamos a ir al de, por ejemplo, al Full Void. Y Full Void sí que lo carga bien, ¿vale? Y ya te va, te abre en una pestaña aparte, te abre toda la información que tiene en nevercade.co.uk sobre cada juego. Este sí que lo han indexado bien. El Gaelco 1, no, ¿vale? Pues eso igual se lo reportamos y ya está, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, te dice que está la edición normal y la edición especial. Y bueno, un poco, y ya tienes el vídeo un poco para hacerte la idea de eso. Es como van pasando gente de la web de HyperMegatech a la web de Evercade para que sepan la cartuchada que hay, ¿no? Y creía que era interesante, sobre todo ese sistema de estantería, ¿no? Que es muy rápido, muy útil, pero debería estar todo bien indexado. Le vamos a, sobre todo porque nos han fallado en Gaelco, que es una marca muy querida para nosotros, ¿vale? Lo dejamos aquí. Y era lo que os quería comentar, que creo que es interesante esa navegación y que igual la podrían implementar también en la web oficial de Evercade.co.uk porque es que es muy directa. Ves los lomos de la cartuchada y vas al que te interesa y luego ya navegas, ¿vale? Lo dejamos aquí. Agur, agur. Gracias, sobre todo, a los 500 y pico, las 500 y pico personas que estáis siguiendo el canal. De verdad, de todo corazón. Un abrazo. Agur. 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 Gracias.